Bajando hacia el Oro, el área de descanso, de creativa, al lado de Alonso Pérez. Bajando hacia el Oro, el área de descanso, de creativa, al lado de Alonso Pérez. Bajando hacia el área de descanso, de creativa, al lado de Alonso Pérez. Bajando hacia el Oro, el área de descanso. Bajando hacia el Oro, el área de descanso. Bajando hacia el Oro, el área de descanso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.